hola chicas vídeo de compra porque me lo habían pedido aquí les traigo un vídeo de compras pero no son tantas digamos que quise grabar las de lo que traje por por lo que me hacía falta fue comprar unas cosas que no sean falta y bueno traje dije los voy a compartir con ustedes quiero decirles no son compras del mes chicas yo hace rato que no hago compras del mes sino que hago por semana o cada vez que me quedo sin nada o cuando voy viendo voy comprando las cosas que ya se me van terminando o sea no no hago compras del mes digamos así que bueno vamos a estar papel higiénico por 6 traje este me salió 480 pan este es el pan lactal que está súper económico chicas solamente 800 pesos y es de semillas trae lino chía y girasoles por aquí traje un jamón un cuarto de jamón un cuarto de jamón arroz de este hermano los hermanos pero que me voy a correr de acá porque este kilo de arroz me sale es 530 pesos harina tres ceros para cualquier cosa una bolsa de chicitos para más tarde un paquete de pared de pan piano y una favorita de codito traje por aquí un kilo de estas pepas que son lo más nos encantan estas pepas amamos estas pepas chicas son la marca de terapín no futuro futuro si no lo probaron prueban las chicas es lo más de las pepas me encanta me tiene un montón de relleno acá buenísimo un kilo 900 pesos tras de esto para limpiar el piso un grosenex traje una mermelada de estas de franquilla de 800 pesos por acá traje leche de esta armonía que es muy buena de esta armonía traje tres ahí está por supuesto los jugos bc que son buenísimos son muy ricos también y cantan y bueno chicas por estas compras ha sido todo esto era lo que más necesitaba tengo que ir todavía la carnicería tengo que la verdurería tengo que ir al súper día y tengo que ir a un lugar a comprar los huevos están baratísimos y galletitas y todo eso para jardín para mis hijas también encontré un lugar donde van a morir bueno voy a tomar mi agüita de todas las mañanas sigo con la jeta hinchada chicas ah bueno creo que algunas de ustedes no saben porque bueno no me siguen por instarán y por instarán yo lo compartí chicas tuve una alergia tuve una reacción alérgica a un antibiótico y tenía la boca así acá hinchado dos inyecciones me pusieron en la cola me bajó un poco pero todavía sigo no sé qué onda y todo esto está como duro no sé todavía no puedo volver a sonreír como antes voy a tirar acá dos no sé de qué onda tengo que ir a mí que voy tan fácil me estoy dejando de crecer mis cejas chicas miren qué feo que está si peguen pelos ahí es porque me estoy dejando crecer las cejas voy a tomar desayunas pero primero agua chicas agua 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 he bajado 10 kilos y sigo sigo en mi meta de seguir bajando porque no es mi peso todavía ideal yo me doy un metro cuarenta y ocho es súper petiza súper enana entonces tengo que tener un peso de 50 kilos o 52 y bueno seguimos dándole para adelante pero bueno estoy muy feliz por esos logros que estoy logrando son logros grandes para mí estoy muy orgullosa de desayunar hoy chicas tengo que lavar muchísima muchísima ropa muchísima porque yo vio no sé estos días pero tenía un montón de ropa chicas y bueno bueno quiero que estaba contando mis chicas me hice un pan con jamón chicas les estaba diciendo que tuve una relación artística un antibiótico estuve tomando una pastilla para la muela porque tenía mal tengo mal el muelo al juicio me tiene que sacar y entonces ya me empezó a oler y bueno estuve tomando y me hice una reacción y me hizo así la jita pero bueno estoy mejor y igual esto me preocupo un poco sigue un poco endurecido y no bajar parece que me hubiese hecho un botox en la boca también les contaba y conseguí un lugar en solano en donde el maple de huevos también 700 pesos cosa que por acá andan los dos mil y tanto las galletitas oro las tiene 800 el pack de 3 el paquete por 5 creo que son 500 pesos lo tiene es súper barato las chocolinas las largas las grandes 350 50 pesos lo tienen entonces ya le había hecho una compra anteriormente y te hace un montón porque es súper barato siempre paso y siempre lo tiene ahí siempre paso como voy al gimnasio ya entonces siempre paso por ahí entonces veo que siempre tiene la gente le compra mañana que me toca ir al gimnasio voy a pasar y voy a comprarle hacerle una compra grande bueno tengo que bajar todo ese canastito de ropa tengo un montón de ropa ahí abajo creo que está para mí bueno ni modo rich así es que voy a prepararle la ropa esa ya para que se vaya la lleva siempre el papá así que bueno le voy a poner este de mini este del cole tiene puesto un suetercito pero ahora yo quiero cambiar así que lo voy a poner capas de este un unicornio tiene un colombo ahí chicas buenas tardes ya son como más de las dos vamos a comer milanesas de carne compré carne y vamos a comer esto rico rico vamos a comer yo lo hago así miren lo golpeo así para que se pegue bien el pan el pan está rico mi casa ¿qué haces mi casa? mamá yo comí cuatro veces bueno así que bueno vamos a comer esto no tengo orégano no tengo no tengo condimentos mermelada mermelada compré bueno listo ya tenemos las milanesas hechas estaba mirando una palomita ahí se había parado voy a poner a calentar ahí el aceite y voy a empezar a hacer tengo arroz que ayer hice un poco blanco ¿cómo comer con eso? bueno van saliendo las milas emilia no se me durmió un ratito la paso a la cama siempre duerme con sus mantas voy a apagar la luz a Emma ella ya dormía hace rato ella toma su medicación y se duerme hasta mañana se duerme y ella está durmiendo acá no hay nada porque bueno estuve acostada ahí con Emilio hasta que se duerma bueno yo también ya voy a quiero acostarme chicas estoy muy cansada Emma anoche se levantó a las 3, 4 y media de la mañana y de esa hora no he dormido por eso está dormida dormida totalmente me voy a acostar pero primero me voy a hacer mi rutina de la noche ya que a veces no lo hago soy muy olvidadiza muy colgada a la noche no lo estoy haciendo siempre a las mañanas así que ahora voy al baño me voy a hacer mi lavado de cara porque lo necesito todo suelo necesito hacerme lavarme la cara pues siento que la cara la tengo estorosa está oscuro así que bueno chicas yo creo que voy a dejar acá el vlog pero les voy a compartir lo que hago voy a hacer ahora en el baño vino Ari y le hizo peinado a Mika miren Ari tiene unas manos para hacer peinados para hacer trenzas me encanta mira como le hizo el pelo mira se va a quedar así esta mañana Mika te gusta como te peina Ari si le hace trencitas si chicas estos pelos locos ahora si chicas me voy a a lavar la cara me voy a poner acá una guillita así estoy despacio porque estamos de noche están durmiendo los nenes y se escucha muy fuerte todo así que voy a usar este ya no tengo nada de nada no hay nada chicas ay no hay nada quería usar este porque tengo un poquito de adorné chicas me ha salido adorné no sé que onda pero bueno voy a utilizarle algo que me siente y me alcanza y ya está se terminó bueno me voy a humedecer un poquito la cara así me puedo lavar bien ahí está con mis labios chicas me voy a quedar así me parece bueno me tengo así pumita y así bueno voy a jugar vuelvo bueno listo como no tenía delineador como no tenía puesto maquillaje hoy casi no tengo nada para quitarme no tengo nada para quitarme con la cremita esa que tengo ahí si no yo después de esto me retiro el maquillaje que me queda con esto que es muy buena esa crema la verdad si la ven la recomiendo a full no te irrita para nada los ojos ni nadie te retira muy bien el maquillaje bueno siempre he dicho lo mismo cuando he hecho cuando he hecho productos favoritos es uno de mis favoritos para mí bueno ahora voy a utilizar mi crema de cara de noche bueno yo lo uso de noche es este la Amaz de Violeta Cosméticos es la que tiene ácido hialurónico es el me lo pongo a la noche más que nada ya queda poquito miren ya casi no tiene pero es lo que uso así que bueno ahora si puedo dormir en paz tranquila porque bueno cuando no me hago no me limpio la cara a la noche después me agarra un sentimiento de culpa que me se imaginan y al otro día siente que mi cara está asquerosa siente que mi cara está asquerosa entonces este lo bueno es que ahora lo estoy haciendo muerta de sueño chicas estoy muy cansada lo veo y quiero es cama y creo que hoy te puedo compartir nada en ninguna red porque la verdad me siento a veces uno se agota entonces me agoté entonces necesito como que descansar pero bueno he tenido he estado con sueño todo el día por esto que Emanuel ha dormido muy bien entonces por eso será también que he estado un poco bajón pero con sueño cansada todo el día pero bueno imagina hacer otro día ahora quiero descansar quiero dormir mañana será otro día ya con muchas ganas ánimos para hacer todo lo que uno tiene que hacer durante el día así que bueno bueno mis chicas esto es todo lo que hago la noche ya estoy feliz estoy contenta porque ya me limpié la cara tan limpiecita así que bueno ahora se me ha podido dormir y hasta aquí voy a dejar este vlog y hasta aquí yo voy a dejar este vlog mis chicas bellas espero que lo hayan disfrutado muchísimas gracias por acompañarme como siempre les digo gracias a todas y nos vemos en otro próximo video bye bye